En las principales ciudades de Venezuela, Coquimba les dice, ¡meta en bulla! ¡Dale sabor a la de calor! ¡Esto es Coquimba! Brindemos una aleluya, porque todo ser viviente, alegremente sonriente, en corometa una bulla Brindemos una aleluya, porque todo ser viviente, alegremente sonriente, en corometa una bulla Y todos unidos empecemos a cantar, y nos preparemos también para deletrear Solo cinco letras atraparan la tensión, ¡acérquense para deletrear! ¡acérquense! Grítame la B, grítame la U, grítame la L, y dame otra L, grítame la A ¿Y qué es lo que dice? ¡Bulla, bulla, bulla! ¡Quiero que todos me griten! Grítame la B, grítame la U, grítame la L, y dame otra L, grítame la A ¿Y qué es lo que dice? ¡Bulla, bulla, bulla! ¡Quiero que todos me griten! ¡Robin baila con la señora Mireia! El que tenga el alma joven, sienta que está disfrutando Con la parranda con timba, pido que sigan gritando El que tenga el alma joven, sienta que está disfrutando Con la parranda con timba, pido que sigan gritando Que todos unidos empecemos a cantar Y nos preparemos también para deletrear Solo cinco letras acá para la atención ¡Siga la alegría! ¡Siga la alegría! ¡Siga la alegría! ¡Siga la alegría! Grítame la B, grítame la U, grítame la L, y dame otra L, grítame la A ¿Y qué es lo que dice? ¡Bulla, bulla, bulla! ¡Quiero que todos me griten! Grítame la B, grítame la U, grítame la L, y dame otra L, grítame la A ¿Y qué es lo que dice? ¡Bulla, bulla, bulla! ¡Quiero que todos me griten! ¡Bulla, bulla, bulla! ¡Quiero que todos me griten! ¡Gracias por eso!